Hola amigos, buenos días. El día de hoy nos encontramos en el parque o jardín de la colonia ferrocarrilera, más comúnmente conocido como la pista del rescate, y es porque aquí se encuentra una pista de atletismo de aproximadamente poco más de 400 metros, y frente a ella están las instalaciones del rescate, y por eso se le llama así. Y el día de hoy nos encontramos aquí porque como verán, es muy común que se encuentren aparatos para hacer ejercicio en muchos parques, pero lo que tal vez no es tan común es que las personas que vienen a estos parques a utilizarlos, sepan utilizarlos de la manera correcta. Es por eso que el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Felipe. Buenos días a toda la bandita, mi nombre es Luis Felipe, tengo una licenciatura en Educación Física, actualmente yo me dedico, ya llevo más de tres años en un gimnasio llamado Iron World, y pues ahí hay más o menos de sabemos a esto, y pues el chiste es ayudar, apoyar a las personas que no tienen tanto conocimiento en los aparatos, y pues vamos a realizar una rutinita, ahí nos vamos a dejar ir y espero que les guste. Muy bien amigos, vamos a comenzar con una fase inicial de calentamiento, vamos a comenzar con la progresión de calentamiento estático, que les voy a ir diciendo cómo se realiza, y posteriormente un calentamiento dinámico en el que Luis Felipe nos va a apoyar, ya que el día de hoy vamos a realizar una rutina full body, si nos puedes platicar qué es el full body, Luis. El full body es un entrenamiento donde vamos a estar trabajando todos los músculos del cuerpo, o en su mayoría músculos grandes, ya sea el pecho, la espalda, las piernas, los brazos, es una rutina que a veces se suele trabajar tres veces por semana, bueno, es una recomendación, tres veces por semana la podemos realizar, e igual para la gente que a veces no tiene tanto tiempo, como los cinco o seis días a la semana de entrenamiento, o no tiene tantas horas para poder entrenar, no es excusa, podemos trabajarla tres veces a la semana y con eso podemos entrenar muy bien. Y creo que también este tipo de rutinas es ideal como para trabajar en este tipo de aparatos o parques, porque es más frecuente que las personas que vienen, pues vengan los fines de semana y para que aprovechen el ejercicio, pues que activen todo su cuerpo. ¡Vamos a comenzar! Vamos a comenzar con la movilidad articular, desde la cabeza hasta llegar a los pies. Como su nombre lo dice, vamos a ir rotando las articulaciones de nuestro cuerpo y vamos a comenzar por la cabeza. Ahora vamos a realizar un encogimiento de los trapecios. Ahora vamos a realizar rotaciones de hombre, girando los brazos hacia el frente, igual diez tiempos. Uno, dos, tres. Y ahora vamos a realizar las rotaciones hacia atrás. Uno. Vamos a realizar una rotación de muñecas con las manos extendidas al frente y cerramos los puños y rotamos hacia afuera. Y ahora hacia adentro. Dos. Ahora vamos a separar los pies a lo ancho de los hombros, espalda recta, vista al frente, manos a la cadera y vamos a rotar hacia el lado derecho. Igual en diez tiempos. Ahora al lado contrario. Uno. Dos. Igualmente con los pies separados a lo ancho de los hombros vamos a hacer unas rotaciones del tren superior haciendo una pequeña pausa hacia cada lado que giremos. Ahora de la misma manera con los pies separados a lo ancho de los hombros, espalda recta, vamos a hacer unas flexiones de rodilla muy similar a lo que es la sentadilla. Listo. Diez tiempos igual. Uno. Dos. Para finalizar el calentamiento estático vamos a realizar una flexión de tobillo parándonos de puntitas y balanceándonos a los talones. Muy bien, vamos a continuar con un calentamiento un poco más dinámico. El primer ejercicio va a ser taps que es mi cuerpo en posición de plancha y voy a tocar la zona de mis hombros. Todo eso va a ser para trabajar mi tren superior. Vamos a realizar 20 repeticiones por lado. Y ahí vamos despertando un poquito más la zona de los hombros del tren superior y vamos a estar despertando ahora acá abajo. Vamos a realizar dos pasos del lado derecho. Me agacho, toco mi punta, regreso, toco. Uno, dos, toco. Vamos a realizar ocho y ocho toques por lado. ¿Va que va? Ok. Muy bien, vamos a continuar con el último ejercicio que va a ser un desplante hacia adelante alzando mi mano contraria. Por ejemplo, si aviento mi pie izquierdo mi mano derecha va arriba. Hay que cuidar mucho esta postura en cuestión de que la rodilla no la cargo, que no pase la punta, ¿vale? Yo aviento flexión. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bueno, estos ejercicios los podemos realizar tres series, tres rondas, para entrar un poquito más en calor dependiendo cómo sientan su cuerpo. Obviamente, si yo me siento todavía frío, puedo agregar una ronda extra. Ya va a ser independiente, pero lo ideal o lo recomendable son tres rondas. ¿Va que va? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar ahora sí a lo que son los aparatos. Vamos a explicar un poco cómo trabajan, qué músculos activan y vamos a proponer también algunas variantes para las personas que quizás son un nivel más intermedio avanzado, también puedan realizarlas y también tener un buen estímulo en su ejercicio. Vamos a comenzar nuestra rutina de ejercicios iniciando desde la parte superior hasta llegar a la parte inferior. Vamos a comenzar con la espalda que ahorita Felipe va a decir algunos detalles a tomar en cuenta. Vamos a colocar las manos. Aquí nos marca más o menos esa altura. Obviamente, si yo tengo las manos más largas o así, podemos abrir un poquito nuestro agarre más amplio, pero lo ideal a veces es donde están marcadas, pero cada uno va sintiendo la máquina, va sintiendo el rango de movimiento, que ese es el chiste, realizar un rango de movimiento que me permita estimular el músculo. Ahí aprieto un segundo, regreso controlado, que es lo más importante y vuelvo a subir. Ahí vemos cómo en esta zona está trabajando toda la zona de su dorsal, igual está activando la zona de sus bíceps, el antebrazo está ahí tenso también. Realmente lo que le ayuda bastante es aguantar ese segundo y controlar la bajada. Eso también es fundamental. No nada más el subir. Yo ya subí, pero la bajada, si yo la controlo, ahí yo voy a estar sintiendo más. En esta misma máquina podemos realizar una variante en cuestión del agarre. Estábamos en agarre prono y ahora vamos a estar en agarre supino, dándole más enfoque a la parte del bíceps, ¿ok? Obviamente se sigue trabajando las dorsales, pero al realizar este movimiento en shine up, estoy trabajando más mi bíceps. Vamos a realizar. Igual aprieto un segundo, controlando la bajada y vuelvo a subir. El músculo del bíceps se ve, se ve que se está apretando ahí y vuelvo a reiterar, mientras más controlado realice mi movimiento, más estímulo estoy realizando al músculo. Muy bien amigos, ahora vamos a realizar lo que es otro ejercicio de espalda, pero este sería básicamente aumentando el nivel o la progresión a diferencia del ejercicio que acabamos de realizar. Este es más complicado o de un nivel más avanzado ya que va a levantar todo su peso corporal sin ningún tipo de soporte o ayuda a diferencia del otro ejercicio. Estas son las típicas o conocidas llamadas dominadas en las que va a comenzar a realizar Felipe aquí sujetando esta barra con un agarre prono. Eso quiere decir que las manos van a apuntar hacia la barra y comenzamos. Aquí Felipe por su estatura está flexionando sus rodillas para alcanzar a realizar todo el rango de movimiento. Eso quiere decir que va a extender por completo sus músculos y posteriormente va a contraer hacia arriba. Al igual que lo mencionaba es importante realizar una pausa al subir para tener ese tiempo bajo tensión suficiente el músculo para que este se ejercite de la manera más adecuada. Como acabamos de ver este tipo de dominada es el nivel más complejo y la única manera en la que van a aumentar la dificultad pues va a ser realizando mayor cantidad de repeticiones o series. Sin embargo hay dos variantes que pueden ser un poco más accesibles para las personas que ya no sienten el estímulo suficiente en el aparato anterior pero también no pueden realizar las dominadas de la misma manera que las acaba de realizar Felipe y estas variantes son cambiando el agarre de estar teniendo un agarre prono vamos a cambiar a hacer un agarre supino en el que al igual que en el ejercicio anterior la activación va a ser mayor en el bíceps pero el ejercicio está enfocado en los dorsales. Como podemos ver básicamente el movimiento sigue siendo igual al anterior con la única diferencia del agarre como podemos ver en sus manos que ahora están volteando hacia él es el agarre supino el resto sigue siendo lo mismo la rutina ahora vamos a estar trabajando este aparato que va más enfocado en la zona de mi pectoral e igual al realizar este movimiento cerrado estoy trabajando un poco en la zona de mi tríceps vamos a realizar unas repeticiones tiene que ser la misma dinámica en cuestión de que cuando yo aviente aprieto ahí un segundo y controlado regreso hasta donde me permita mi movilidad y vuelvo a aventar apretando ahí un segundo para sentir mayor estímulo en la zona del pectoral que es lo que se intenta trabajar en esta máquina muy bien amigos a diferencia del ejercicio que acabamos de realizar en el aparato ese aparato nuevamente es un nivel principiante para una persona que se ejercita esporádicamente una vez por semana quizá y el siguiente ejercicio ya va a aumentar la progresión de dificultad que son las push-ups o comúnmente llamadas lagartijas y ahorita nos va a mostrar aquí cómo se realizan como podemos ver el principal punto de apoyo son las manos y la punta de los pies el resto del cuerpo debe permanecer en una postura totalmente activada muscularmente erguida y sin hacer ningún tipo de otro movimiento que no sea la flexión del codo y vamos a empujar con las manos hacia el piso como si quisiéramos empujar el piso hacia abajo y eso nos va a llevar a una activación principalmente en el músculo de los pectorales y de sus músculos sinergistas a los que apoyan en este movimiento que son los tríceps también va a haber una ligera activación de hombro y de antebrazo por la tensión que aplica en cada movimiento es importante que cada movimiento se realice pensando en el músculo que estás ejercitando y manteniendo la mayor tensión posible apretando el músculo a continuación vamos a realizar un ejercicio para hombro este ejercicio es nivel avanzado se llaman pike push up que son básicamente el limitar lo que es un press militar comúnmente conocido en los gimnasios o las personas que tienen accesorios como mancuarna subarra en este caso todo va a estar en la postura con lo que es clave realizarlo de la manera adecuada como podemos ver aquí con Felipe apoyó sus piernas o sus pies sobre el banco manteniendo su tren superior totalmente recto de manera vertical lo único que está realizando es una flexión de codo en la que su principal músculo actor es el hombro y quien está como sinergista es el tríceps y también tiene una ligera activación de trapecios aquí vamos a realizar una variante por si no lo puedo realizar en la máquina de ahí atrás lo podemos realizar libre igual con mis puntas coloco mi espalda recta como si hiciera una lagartija pero encojo el cuerpo y eso me va a dar más estímulo en la parte de mis hombros igual estoy trabajando también la zona de mis brazos como el tríceps porque sigue siendo un agarre corto y puedo realizar el mayor número de repeticiones hasta el fallo muscular hasta que ya me permita realizarlo con la variante de subir los pies arriba de la máquina vale aquí se ve como se está trabajando la zona del hombro muy bien amigos ahora vamos a realizar un ejercicio para el trapecio que como lo podemos ver aquí con Felipe el trapecio es el músculo que se encuentra en la parte superior de la espalda y este músculo se ejercita con el simple hecho de hacer una flexión y una extensión entonces aquí él va a hacer un encogimiento invertido de trapecio en el que al subir este ejercicio le da mucha densidad a la espalda y es un ejercicio muy básico con el que la progresión solo consiste en realizar la máxima cantidad de repeticiones que te sean posibles igual hay que recordar que es importante no flexionar la parte de mis codos para no activar la parte de mis dorsales manteniendo siempre extendidos mis brazos para que todo caiga en el trapecio ahí se está mirando como se trabaja totalmente el trapecio aguanta igual un segundito arriba baja controlada y ahí lo tenemos a continuación en la misma estructura que hemos estado utilizando para los ejercicios anteriores vamos a realizar esta postura en la que apoya sus pies con uno de los peldaños sujeta a la barra con un agarre prono y lo que va a realizar es una flexión de codo la flexión de codo lo que va a activar va a ser nuestros bíceps y la parte de nuestro antebrazo es similar a la vista quizá algún ejercicio de espalda pero la diferencia es la flexión del codo como vemos el resto del cuerpo permanece de manera recta y lo único que se flexiona es el codo y aquí podemos ver la tensión que existe en su bíceps y donde se está centrando el movimiento y el trabajo del ejercicio bueno vamos a continuar ya por último en nuestra zona superior con la zona del tríceps igual esta variante para hacer fondos podemos agarrar una banca él mantiene sus rodillas flexionadas eso puede ser una variante para principiantes porque es más fácil vale ahí vemos que sus glúteos están pegados a la banca siempre mantiene el control de su movimiento si queremos hacer una variante un poquito más complicada extiendo yo mis piernas me quedo en puros talones igual manteniendo ahí mi glúteo pegado mi espalda recta apretando un segundo y controlando la bajada en todo momento un error común que se suele ver tanto en los gimnasios como en cualquier área deportiva es que la gente se impulsa con su cadera al subir avienta la cadera o sea compensa con la zona de otras partes del cuerpo realmente tiene que ser un ejercicio muy concentrado en la zona de sus tríceps en la zona de sus brazos ok cadera bien quietecita glúteo bien pegadito a la banca bajo controlado subo aprieto un segundo muy bien muy bien amigos ahora vamos a continuar con lo que es el tren inferior básicamente lo vamos a dividir o segmentar en cuatro grupos musculares comenzando ahorita por lo que es el cuadriceps aunque cabe señalar que prácticamente los ejercicios que vamos a realizar a continuación están todos trabajando sinérgicamente por lo que todos se van a activar hasta cierto punto aunque claramente uno tendrá el mayor enfoque o estímulo vamos a realizar una variante de sentadilla estas son llamadas o conocidas como pistol squat estas se realizan con el apoyo o el soporte de una sola pierna a diferencia de la sentadilla convencional como podemos ver con Luis Felipe él está realizando la primera progresión o variante que es tomándose o soportándose de algún lugar para poder regresar como podemos observar la técnica es muy similar a la sentadilla convencional espalda recta la mayor profundidad que te permita tu flexión o tu flexibilidad de rodilla y de tobillo vista al frente y con la diferencia de extender la pierna que no se está utilizando y él está haciendo una compensación de equilibrio o balance con su brazo la versión más alta un nivel de dificultad mayor o la progresión final es realizarlo sin ningún tipo de soporte este ya es un ejercicio muy demandante que con pocas repeticiones sentirás el estímulo total en tu cuádricep en tu silucio y en tu subjetiviales muy bien vamos a continuar con este ejercicio para la parte del tren inferior más enfocado en la zona del glúteo bien conocido como hip cross o elevación de cadera aprovechando las máquinas que tenemos aquí vamos a colocar nuestra espalda respaldando bien nuestro movimiento alzo la cadera algo muy importante que a veces se nos suele pasar es que cuando yo alzo la cadera tengo que permanecer en una línea recta y en una línea recta también mis piernas están alineadas bien estables en el piso ahí aprieto de 1 a 2 segundos bajo mi cadera hasta ahí es suficiente subo para seguir manteniendo tensión en el glúteo apretando de 1 a 2 segundos este ejercicio lo podemos realizar en cualquier parte siempre y cuando tengamos un respaldo igual la variante que podemos realizar es con un solo pie de apoyo igual de la misma manera aviento mi cadera hacia arriba apretando de 1 a 2 segundos controlando siempre el movimiento al bajar de 1 a 2 y si se fijan yo al subir sigo manteniendo recta mi pierna mi pie de apoyo está bien plantado y eso me genera más estímulo en la zona de mis glúteos que es lo que estoy trabajando muy bien amigos vamos a realizar aquí lo que es el ejercicio de prensa muy similar a lo que podemos encontrar en una máquina de un gimnasio convencional pero en este aparato lo que vamos a cargar es nuestro propio peso corporal y como podemos ver el empuje se hace con la planta de los pies tratando de literalmente empujar hacia el frente pero lo que se va a desplazar va a ser el cuerpo o el peso corporal hacia arriba aquí solamente es importante destacar que la espalda esté bien apoyada en el respaldo al igual que los glúteos hasta el fondo de la banca y tratar de evitar lo que es el bloqueo de rodilla si puede hacer un bloqueo Felipe eso no se debe de hacer ya que aquí estaríamos activando lo que son las articulaciones o estaríamos desgastando incluso lo que son las articulaciones y lo que nosotros queremos hacer es activar el músculo y como podemos ver ahí lo que está activando es únicamente su músculo haciendo el rango completo de movimientos a un ritmo lento y controlado tanto de subida como de bajada y a la hora de hacer la extensión haciendo la pausa antes de llegar a ese bloqueo articular una variante que podemos hacer para aumentar la dificultad de este ejercicio es hacerlo unilateralmente eso quiere decir que solo vamos a tener un punto de apoyo de cada pierna en este caso como podemos ver lo está realizando únicamente con su pierna derecha y la otra se suma o se integra a lo que es su peso corporal y ahí el trabajo o el esfuerzo que realiza su pierna derecha está aumentando en este mismo aparato vamos a realizar un ejercicio para lo que son los gemelos o comúnmente llamados pantorrillas estos músculos son los que se encuentran en la parte inferior posterior de la rodilla y lo vamos a realizar o lo vamos a activar con una flexión y extensión de talones para ello vamos a apoyar la punta de los pies únicamente a diferencia de la prensa donde apoyamos toda la planta en esta únicamente apoyamos la punta de los pies y vamos a extender el gemelo haciendo una flexión y extensión de tobillo debe de ser lento y controlado para que tengamos una activación efectiva y también mantener uno o dos segundos el músculo una pausa arriba y continuamos realizándolo igual este ejercicio debe de ser a altas repeticiones alta cantidad de series ya que los gemelos están acostumbrados a cargar nuestro peso corporal durante todo el día al caminar al saltar al desplazarnos de un lugar a otro o incluso corriendo es por ello que debe de hacerse bien concentrado para que el estímulo sea suficiente para activarlo y ejercitarlo de la manera correcta muy bien amigos para finalizar la rutina full body del día de hoy vamos a cerrar con una variante para las pantorrillas o los gemelos a diferencia de la que acabamos de ver sentado esta va a ser de pie y como necesitamos un peso adicional pueden utilizar desde una mochila en la espalda o incluso llegar al punto de progresión de cargar a otra persona como es lo que vamos a realizar a continuación les voy a explicar en que consiste este ejercicio como les mencioné es de pie y manteniendo la espalda recta una postura completamente erguida de pies a cabeza lo único que vamos a extender va a ser nuevamente los gemelos realizar una flexión y extensión de talón vamos a levantar los talones o lo que se conoce como calf raises así se llama este ejercicio pero como vemos Luis Felipe no tiene una carga adicional por lo cual va a ser difícil que él estimule lo suficiente sus pantorrillas o quizá tendría que realizar más de 100 repeticiones es por eso que vamos a realizar la variante nivel avanzado que verán a continuación es sumamente importante flexionar bien nuestras rodillas para evitar lastimarnos la espalda baja así como colocar a la persona sobre nuestro trapecio y hombros para que éste esté de una manera cómoda al igual que nosotros y posteriormente al ejecutar el ejercicio mantenemos bien estiradas las rodillas para posteriormente hacer las elevaciones de los gemelos de una manera lenta y controlada siempre concentrados en sentir el músculo y sentir la activación de éste de los gemelos de los gemelos de los gemelos muy bien amigos aquí acabamos nuestra rutina full body del día de hoy básicamente este video lo hicimos con la intención de mostrarles qué uso correcto le pueden dar a estos aparatos para obtener el máximo beneficio muscular así como de ejercicio espero que les sirva que los apliquen los que ustedes puedan realizar y también tengan un poco de conocimiento sobre las técnicas y las progresiones que pueden hacer de cada uno de ellos quiero agradecerte Luis Felipe por habernos acompañado el día de hoy gracias por tu apoyo por la rutina y con qué te gustaría cerrar a ti amigo no pues igualmente agradecerte por el espacio más que nada tú haberme invitado también este por darme esa proyección la verdad que yo estoy dispuesto a colaborar si ahí se nos ocurre una idea otra idea loca por ahí nosotros ya sabes que te apoyamos en ese sentido me incluyo a mí también ahí a mi pandilla de Iron Wolf y pues más que nada agradecerte y como reitera poner atención en cuestión de lo que dijimos en cuestión de los aparatos este pequeño tip que estuvimos repitiéndolo varias veces que fue mientras más controlado yo haga el movimiento más estímulo voy a sentir en el músculo a veces nos enfocamos mucho en cargas de peso que es bueno para ir progresando pero igual mientras más controlado tenga yo el movimiento más voy a estar estimulando ese músculo y más progreso voy a sentir y pues reiterar el agradecimiento y ojalá que se repita que nos aventemos otros videos ahí que se nos ocurra algo y aquí andamos pues este video fue hecho con mucho cariño para todos ustedes con la intención de sumarles de motivarlos también a que se integren a la comunidad fitness que no es ni un gimnasio ni una actividad o alguna disciplina simplemente somos todos aquellas personas que tenemos intención de mejorar nuestra salud o por lo menos de mantenerla acafit 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 aca skip acafit